Hola, soy Revolen Brinkas de EstudioInternet.com En esta ocasión vamos a ver dos triángulos y tres ángulos Nos piden calcular X en esta figura de acá Bien, miren, este es el ángulo que nos piden, el ángulo X Este es el ángulo T, acá también está, el ángulo Alfa y acá un 150 Bueno, de la figura rápidamente nos vamos a percatar de que Alfa más T Alfa más T igual a 180 ¿Dónde vemos eso? Acá, miren Un ángulo llano, todos fueron un ángulo llano, entonces 180 Ah, ya, miren Entonces Si acá es alfa, como es un ángulo llano, acá también tiene que ser T, ¿no? Ya, ahora Este ángulo acá Como este es 150 Este ángulo Tiene que ser 30 Y ahora, vamos a hallar este ángulo de acá Que le voy a llamar No, simplemente le voy a poner esta figura de acá Ya, vamos a ver cuánto vale Este ángulo es el mismo que el acá Entonces vamos a ver Teta Más Este ángulo Tiene esa fórmula Más 30 Es igual a 180 Ya El 30 pasa restando Este ángulo Va a ser igual a 150 Acá más teta Acá más teta, ¿no? Y ahora este teta pasa restando Entonces 150 Menos teta Ya Entonces Acá En vez de poner este ángulo Tepito, voy a borrarlo Voy a borrarlo Acá también Vamos a borrar ¿No? Ah, esto vive La suma de ángulos internos De este triángulo de acá Este triángulo de acá Ya que Ahí ya le había puesto esta figura Pero ya hallamos cuánto vale Esto vale 150 Menos teta 150 Menos teta Acá es lo mismo 150 Menos teta Ahora Miren este triángulo de acá Lo voy a dibujar Por acá Acá arriba Miren este triángulo Ahí hay X Acá hay 150 Menos teta Y acá está El ángulo teta ¿Ven? Este triángulo de acá Y ahora Simplemente vamos a hacer La suma De ángulos X Más 150 Menos teta Menos teta X Más No sé si se ve 150 Menos teta Más teta Entonces esto es igual a 180 No sé si se ve en la figura No sé si se ve en la figura Bien ¿Se ve? Hasta acá Bueno Me dicen que sí Ahora miren Este 150 Menos teta Bueno acá hay un menos teta Y acá hay un más teta Entonces esto se van a cancelar Se van a ir Me queda X Más 150 Igual a 180 Bueno este 150 Pasa restando Y el X Me sale 30 Bueno esa sería la respuesta Muchas gracias por ver el video No olviden dejar sus comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!